Hola, ¿cómo estás colega? El día de hoy no es exactamente un lunes literario, pero bueno, vamos a revisar un abstract de un artículo que no pude ahora conseguir el artículo completo, pero bueno, es un experimento, un estudio controlado, aleatorizado, hablando del ácido hialurónico, el gel de ácido hialurónico como agente de cicatrización en la preservación alveolar. Bueno, vamos a comparar los resultados de administrar gel de ácido hialurónico a no administrarlo después de una preservación de alveolo en términos de las heridas, de las dimensiones de la herida sobre o a través del tiempo. Eran pacientes sistémicamente sanos, tenían que tener, bueno, se trabajó en la zona de los incisivos, de los caninos y de los premolares, que donde tenían al menos un diente adyacente y por lo menos el 50% de la tabla vestibular presente después de la extracción. Se consiguió, la preservación alveolar fue, colocaron un injerto de hueso bovino desproteinizado y una matriz de colágeno. Después de la cirugía fueron colocados los sujetos entre, les damos ácido y gel de ácido hialurónico o no, con un gel del 0.8% aplicado sobre la matriz de colágeno tres veces al día por siete días. Se tomaron las dimensiones de la herida bucolinguales y mesiodistales después de la cirugía, o sea, posoperatorio inmediato, una semana después de la cirugía y tres semanas después de la cirugía. Y luego después, bueno, se registraron todos los resultados, todos los resultados clínicos, los que reportan los pacientes y del tejido duro y blando, de los cambios del tejido duro y blando por cuatro meses, que ese fue el T3. Entonces, se vieron posoperatorios después de una semana, después de tres semanas y después de cuatro meses. Aquí vemos los resultados, en realidad vemos cuántos pacientes fueron, fueron 23 sitios en cada, en cada, 23, sí, 23 sitios en cada grupo del control y del experimental. No hubo diferencias significativas en la, en el cambio de la herida, de las dimensiones de la herida del T0 al T2. Y tres sitios y seis, tres sitios en el grupo control y seis sitios, o sea, el doble en el grupo experimental, demostraron una resolución de la herida completa en el T2, que fue a las tres semanas. Y luego, el ácido hialurónico falló para demostrar algún efecto en el número de analgésicos tomados, los resultados que reportan los pacientes, o sea, qué tanto dolor tenían o qué tanta mejoría veían en la, en la, pues en el resultado de alveolitis, de la, de la cicatrización del alveolo, de los cambios del tejido blando o de la, de la cicatrización de la mucosa. Pero hubo un pérdida ósea en sentido horizontal significativamente más en el aspecto coronal sobre el grupo, en el grupo test. En el grupo test, o sea, perdió más el grupo que, que tuvo un, que le pusieron ácido hialurónico. Hubo más pérdida horizontal en el grupo que le pusieron ácido hialurónico. Válgame Dios, esto no lo había leído, o a lo mejor no lo entendí bien. Entonces, el ácido hialurónico falló para promover la resolución de la herida en, con una matriz de colágeno. Obviamente, con una matriz de colágeno, yo pienso que eso va a ser, es el resultado que vamos a encontrar seguido. Y, pues bueno, aunque es un estudio, es un estudio aleatorizado y controlado. Entonces, tiene, tiene ciertamente mucho peso. Y, pues bueno, verdad, pues así está el, el, el asunto con el ácido hialurónico. Hialurónico no lo descarto. Sin embargo, sí aliento a si lo quieres usar, pues hay que informarnos todavía un poquito más. Voy a esperar a que haya más evidencia científica que apruebe o que demuestre los efectos que dicen ciertas, ciertas corrientes de la periodoncia que tiene. Muchas gracias por acompañarme en este mini lunes literario. Disfruta tu fin de semana y nos vemos la próxima semana.